Capitán de paso puro, tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro, por eso me comprometo A luchar por este equipo, se prendieron las alarmas Paludón estamos listos, les vamos a dar su calma Hoy eso te necesito, tu experiencia nos respalda Pobre de mis enemigos, ya llegó Alejandro Vargas Somos uno, cuatro, uno así, uno más Porque cada vez los buenos somos más Y suena y suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!